Vicals ha sido una de las hamburgueserías más recomendada, así que no podía faltar. Tienen establecimientos en Sitges y en Barcelona. El local de la calle Córsaga es estrecho y largo, con mesas altas con taburetes en la entrada y al fondo mesas para cuatro. Tienen una buena selección de hamburguesas y las puedes acompañar de cervezas artesanas. Parece que es una combinación que tiene éxito. Sirven burgers de dos tamaños, de 200 o 400 gramos. Con hambre no se queda nadie. Además el pan es enorme, esponjoso, con mucha miga. Me pedí una deluxe pequeña. Incluye dos hamburguesas, queso, mix de lechugas, tomate, cebolla dulce y una salsa suave. El bocado es enorme. Las hamburguesas al ser tan finas es difícil que queden al punto. Es un formato diferente, muy interesante para aquellos a los que os gusta la carne más hecha. Las patatas las sirven en espirales, crujientes, muy divertidas. Por la hamburguesa, las patatas y la artesana, que era una 942 de Dugals, pagué 14 euros. De allí al de Paula, una pequeña hamburguesería en Poblasec, local pequeño, estrecho, con barra en forma de L en la entrada y lo más interesante, unas brasas donde preparan las hamburguesas al momento, entre otras cosas. Me pedí la más sencilla, una vilabilá con pan de mollete, hamburguesa de ternera, queso de maho, mayonesa de la casa, cebolla y canónigos. Lo más interesante es que la carne es de picaña, así llaman en Brasil la punta de la culata de la ternera, así que son hamburguesas de un solo corte y de buen tamaño. El pan también tiene firma, hecho por Daniel Jourdá y Enric Flo. Con buenos ingredientes y una elaboración cuidada, el éxito está garantizado. Carne tierna y sabrosa y pan esponjoso. Las patatas las sirven bravas, son asadas y después marcadas en la parrilla con carbón vegetal, como las hamburguesas o la mazorca de maíz, aliñadas con aioli de verdad, aceite picante y un punto de tomate. Por las bravas, la hamburguesa y la artesana, una tam scottish heavy pagué 12,90. Creo que me da para hacer alguno más. Sigo aceptando sugerencias.